Este proyecto del biomarcador para retinoblastoma es uno de varios proyectos que están incluidos en un gran consorcio que nosotros hemos constituido desde hace ya más de 10 años y que es un consorcio público-privado. El proyecto de investigación surge de la colaboración con el Hospital Garrahan, de la inquietud de oncólogos del Garrahan que nos plantearon la necesidad de encontrar algún tipo de biomarcador que detecte la presencia de células malignas de retinoblastoma, una indicación particular de tumor de ojo en retina. Este biomarcador denominado CRX que tiene la propiedad muy interesante que es un marcador de linaje celular, es decir, habla de que la célula que originó el tumor es una célula de la retina. Un biomarcador en principio es un elemento que está presente en los tejidos, puede estar presente tanto en la patología que afecta a un paciente como en los tejidos circundantes y que al volcarse hacia la sangre u otros tejidos pueda ser detectado y en función de eso decidir distintos tratamientos. Por lo tanto, cada vez que encontramos este biomarcador molecular en un tejido que no es el ojo, necesariamente, en un paciente con retinoblastoma, necesariamente está implicando que hay una célula tumoral atrás. Y la propuesta fue identificar alguna proteína o algún marcador que sea específico de este tumor, del retinoblastoma, para poder identificar células que se diseminaran en el cuerpo del paciente en cantidades mínimas que no manifestaran un signo clínico en el paciente como herramienta para posibilitar una detección temprana y un tratamiento más adecuado. El retinoblastoma es un tumor que crece dentro del ojo de los niños o se origina de la retina, mejor dicho, de los precursores de la retina, que ocurre en los niños muy pequeños. Los niños generalmente son menores de un año o de dos años y es el tumor ocular más frecuente en pediatría y dentro de los tumores del niño menor de un año representa alrededor del 15% del total de los tumores que los niños de esa edad pueden tener. Pero es extremadamente importante que la gente, la población, las madres, los padres, los primos, los tíos, los chicos, conozcan los síntomas de esta enfermedad, que es uno solo, que es muy característico, que se llama leucocoria. La leucocoria es que la pupila, que es el agujerito negro que tenemos todos en el ojo que está alrededor del iris, en vez de negro o rojo cuando lo ilumina una luz muy potente, se ve blanco. En el desarrollo de todo el proyecto pudo ser validado en muestras de pacientes pediátricos con retinoblastoma y que está asociada la presencia del marcador a la evolución de la enfermedad. De esa manera uno puede, con estas técnicas de biología molecular, predecir la evolución de la enfermedad antes de que la evolución suceda y adelantarse al tratamiento de los pacientes. Este trabajo corona casi ocho años de trabajo en equipo con la Universidad de Quilmes. Nosotros teníamos la idea nada más, no teníamos cómo llevar adelante el estudio, no teníamos un laboratorio que lo llevara a cabo, ni una estructura que nos permitiera hacer este tipo de investigaciones. Por eso para nosotros la asociación con la Universidad de Quilmes, con el grupo de Daniel Alonso, fue clave. No hubiéramos podido hacer este trabajo sin esta asociación. Y cada uno puso lo suyo, nosotros desde la clínica formulándonos la pregunta dónde ir a buscarlo, en qué momento de la enfermedad, teniendo la disciplina también de tener un protocolo prospectivo, donde también tuvimos mucho apoyo del hospital, donde todos los pacientes se registraban, todos los pacientes accedían a participar. De esa manera la Universidad, nuestro laboratorio, funciona como una usina de desarrollo de tecnología y de recurso humano que es transferido al hospital público para utilizarse a nivel sanitario y de predicción de la enfermedad. O sea que es una ganancia muy provechosa, muy satisfactoria, porque uno no solo es parte de un desarrollo de investigación con la promesa de que va a servir, sino que es parte de un desarrollo de investigación con la certeza de que sirve para la aplicación clínica. Este estudio es muy innovador, porque no solamente lo podemos aplicar acá, sino que en otras partes del mundo están mirando este marcador. Este hallazgo en realidad tiene una implicancia global, un alcance global mucho más grande que el que veremos en Argentina. A escala global se calcula que aproximadamente hay 3.000 niños que fallecen por año con retinoblastoma diseminado en el sistema nervioso central. La problemática del retinoblastoma y un poco la solución o el aporte que va a dar este biomarcador no solamente es válido para las enfermedades que se dan en nuestro país. O sea que con mucha satisfacción podemos decir que el biomarcador desarrollado es de utilidad a nivel mundial, a nivel internacional también. Y si nosotros, gracias a estos hallazgos, podemos ayudar a que este tumor a escala global tenga mejores resultados, es uno de los objetivos más importantes que estamos buscando. Gracias.